Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Pablito? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Gusto poder hablar con usted, así que bueno, desde la distancia, un gran saludo. Y bueno, aquí muy contento, después de un triunfo muy importante para nosotros, el último fin de semana. Y bueno, ya una semana muy linda, donde nos vamos a enfrentar a un gran rival. Así que bueno, ahora descansando un poco, entrenamos por la mañana, ahora la tarde libre. Y bueno, un placer poder estar charlando con ustedes. Sí, disculparnos por romperte a esta hora. Claro, en la siesta, en el descanso. Y bueno, te llamamos a romperte la hora. Pero bueno, en fin. No, no, tranquilo, con mucho gusto. Sí, Pablo, querido, por fin se ganó. Importante. No, un partido clave. Un rival muy difícil. Un rival directo también. Pero así como yo suelo hablar con los compañeros y le digo a los compañeros, o sea, yo personalmente no aspiro a, de por ahí, a estar luchando por el tema de permanencia ni nada de eso. Yo creo que por el equipo que tenemos, por el plantel que se armó, estamos como para pensar en otras cosas y no pensando en cuestiones de permanencia y todo eso. Así como por ahí pasó el año pasado, estando en 12, hoy yo creo que la situación es distinta. Un equipo totalmente nuevo. No arrancamos muy bien, donde contra 12 de octubre hicimos un buen partido. El segundo partido contra Guaraní fue totalmente lamentable. Un equipo del cual no estábamos acostumbrados a jugar de esa forma. Creo yo que por la calidad del equipo, del plantel, del cuerpo técnico, todo, no ameritaba, obviamente, disputar un partido de esa calidad. Y bueno, fuimos conscientes. Tuvimos una charla muy importante entre todos después de eso. Y creo que contra Sol mejoramos. Ahora contra Luque también. Y más todavía que pudimos ganar. Y después uno, obviamente, cuando gana, trabaja con mayor tranquilidad. Ver mucho mejor los errores y las virtudes que tenemos como equipo. Y creo yo que eso nos va a ayudar a nosotros a seguir mejorando.